Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, hay que cuidarla y no hay botes salvavidas para esta, nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar de ella, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor, Tango Víctor, comienza aquí DOSIEN, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y en referencia a los temas a tratar hoy, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela hizo una referencia directa a la situación planteada con las contaminaciones virales de las que todos tenemos que tomar conciencia, incluso para hacer prevención, porque la mejor parte de la medicina es aquella que se puede generar en la etapa de prevención. Entonces, para entrar directamente en la materia, señor director, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Eso fue lo que se dijo hoy. Hemos tomado todas las medidas preventivas para detectar la llegada del virus. Alguien pudiera decir, para evitar la llegada del virus, pero siendo una pandemia que ha atacado a los países más desarrollados del mundo, hay que ser objetivo y tener los pies sobre la tierra. Y saber que en cualquier momento el coronavirus podría entrar a nuestro país. A esta hora, de este momento todavía, de este día, habiendo hecho decenas de pruebas de casos sospechosos, no ha llegado a Venezuela. Pero tenemos que prepararnos, así le digo a todo el pueblo de Venezuela, tenemos que prepararnos con serenidad, con seguridad, y con la cooperación y la solidaridad más grande que podamos ejercer venezolanos y venezolanas. La cooperación y la solidaridad más grande, la disciplina social más grande para proteger a nuestro pueblo, a nuestras familias. El sistema de salud venezolano, he decidido declararlo en emergencia permanente para la prevención, para la protección y para prepararlo plenamente en todas sus capacidades para atender los casos que en algún momento se han detectado en cualquier lugar del país. Hemos hecho las previsiones hasta donde nos permiten las sanciones criminales. Tengo que decirlo siempre. Este sería un momento para exigir al presidente Donald Trump que levante las sanciones criminales contra Venezuela para que Venezuela pueda salir al mercado a comprar todos los que necesita a nivel médico para enfrentar esta situación. Nos cuesta el triple salir a buscar los TECs, las pruebas diagnósticas, pero las hemos conseguido para tener suficientes para esta etapa y seguimos buscando para tener suficientes pruebas diagnósticas para las etapas sucesivas que pudieran venir. También el KICS de tratamientos para los derivados de las neumonías y enfermedades respiratorias producto del coronavirus. Para equipar, ahorita hemos decidido poner a disposición 46 hospitales públicos a nivel nacional como el centro, los hospitales que van a conducir y ejercer la rectoría en el proceso de atención del coronavirus en todo el territorio nacional. Y hemos hecho las coordinaciones respectivas para que el sistema privado también de clínicas y hospitales clínicos se incorporen a la atención dándole todas las garantías para que podamos trabajar mancomunadamente. Hay que tomar medidas que vayan escalando hacia la protección. He creído necesario, con el análisis que me ha entregado el equipo presidencial para la atención del coronavirus, dirigido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que tiene todo el aparato médico-científico del país a su disposición, he decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional. Igualmente, estamos haciendo esfuerzos supremos para coordinar con el gobierno de Colombia, dado que en Colombia ya han aparecido varios casos, nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia. Tenemos una frontera gigantesca. Nada más la frontera por San Antonio del Táxira y Ureña hacia Cúcuta se mueven 60, 80 mil personas diarias de Venezuela a Colombia, de Colombia a Venezuela. Y yo le digo desde aquí al gobierno de Colombia, al presidente Duque, más allá de las diferencias ideológicas, esta es una verdadera situación humanitaria y necesitamos coordinar de gobierno a gobierno, de Ministerio de Salud a Ministerio de Salud, de autoridades sanitarias a autoridades sanitarias y a cordonar toda la frontera y proteger al pueblo de Venezuela, al pueblo de Colombia, actuar mancomunadamente, como están haciendo todos los estados y todos los gobiernos del mundo. El ministro de Salud está llamando al ministro de Colombia y le he pedido a las autoridades sanitarias en las regiones, en el Zulia, en el Táxira, en Apur, en Amazonas, que establezcan coordinaciones porque es urgente. Y además, no podemos nosotros dar excusas de carácter político porque no debemos politizar este tema. Este es un tema que amerita la unión de la humanidad, la cooperación mundial y que se tomen medidas efectivas a tiempo. La Comisión Presidencial me ha recomendado que tomemos medidas especiales que van a ir escalando y pido al pueblo de Venezuela la mayor comprensión, la mayor cooperación. Le pido a los consejos comunales, a los más de 46 mil consejos comunales, a los CLAP, le pido a toda la red de organizaciones sociales, vecinales, populares, le pido a todos los movimientos sociales del país, a todos, sin distingo, sin exclusión, que se pongan al frente de la batalla por proteger al pueblo de Venezuela de esta pandemia del coronavirus. Tenemos que tomar medidas que pudieran escalar, si fuese necesario, en las próximas horas, días o semanas. Ya en algunos países han dado resultados, como en la China. Y la primera medida que tenemos que tomar es suspender y prohibir concentraciones públicas masivas, eventos públicos masivos, conciertos, el cierre de espacios públicos como los museos, y todas las posibilidades de que en sitios cerrados o en sitios públicos de aglomeración se cree el cultivo para la transmisión y la multiplicación de esta pandemia que está abatiendo a la humanidad. Ya sobre esos detalles, la vicepresidenta se dirigirá al país en las próximas horas, en los próximos días, para establecer coordinaciones. Hay que establecer coordinaciones con instituciones públicas. Hay que establecer coordinaciones, por ejemplo, con la iglesia católica, con la iglesia evangélica, que, bueno, tienen espacios cerrados donde realizan actividades. Y una persona, bueno, en medio de esta pandemia debe tener la conciencia de la necesidad de la cooperación, de la cooperación. Igualmente, debemos tener conciencia que el coronavirus no solo ha afectado la salud y la vida de la humanidad, no solo está amenazando la salud y la vida de la humanidad, sino el coronavirus ha golpeado letalmente la economía del mundo. Debe saber todo el pueblo. se ha desacelerado. Se ha desacelerado y en algunos casos se ha paralizado totalmente la economía de regiones, de países. Y en los últimos días hemos visto el desplome de los precios petroleros y acompañado del desplome de los precios petroleros, el desplome de las bolsas y mercados internacionales. El precio marcador llamado Bren logró en un día apenas, cosa que no se veía desde el año 1991. Expertos petroleros señalan que por primera vez observan este fenómeno. En un solo día cayó de 59 dólares el barril a 33 dólares el barril. Hoy se colocó en 35. Estamos hablando de 26, de 24 dólares en un solo día. Lo cual significó la caída abrupta durante varios días incluyendo el día de hoy 12 de marzo, jueves 12 de marzo de los mercados y los anuncios catastróficos. no estoy exagerando. Les digo abordemos esto con serenidad y equilibrio pero con objetividad y los pies sobre la tierra. Compatriotas, anuncios catastróficos en el campo de la economía, las finanzas y el petróleo. El petróleo venezolano igualmente cayó de 48 dólares, 49 dólares el barril a 24, 25 dólares el barril, lo cual golpea durísimamente los ingresos. ahora Venezuela está preparada para afrontar las dificultades de carácter económico. Estamos preparados porque tenemos conciencia de ello. Estamos preparados porque hemos enfrentado una guerra económica que nos ha entrenado en la lucha en medio de las dificultades y además porque la economía ha logrado una autorregulación que nos permite hoy enfrentar esta situación con mayor capacidad, con mayor potencialidad y estoy haciendo seguimiento día por día de los efectos nocivos que pueda tener y bueno, tomando medidas y decisiones para proteger el derecho a la alimentación, el derecho a los CLAC del pueblo, para proteger la asistencia sanitaria y la salud pública, para proteger el derecho al trabajo de los trabajadores en las condiciones que nos toca enfrentar, si nos toca enfrentar el cierre de pueblos y ciudades en su momento protegeremos a los trabajadores, a las trabajadoras y a los empresarios y empresas del país, no tengan ninguna duda, para proteger el derecho a la educación en las condiciones que nos toque, si nos toca suspender clases parcialmente en una localidad, en una situación, en un pueblo o en todo el país, nosotros garantizaremos y ya el Ministerio de Educación está preparando que continúe el año escolar por las vías de redes sociales, de internet, por las vías que hoy afortunadamente tenemos como herramientas tecnológicas, así que tenemos la voluntad, la fuerza espiritual, la convicción y además estamos entrenados en la batalla contra las dificultades y les puedo decir al pueblo de Venezuela, vamos a enfrentar todas estas circunstancias y vamos a salir adelante, vamos a salir adelante con la unión de todos los venezolanos y venezolanas, la unión de todos y todas, no hay momentos de diferencia, de confrontaciones, es momento de cooperación, de entendimiento, de acuerdo, es el momento de poner el centro de una pandemia mundial que amenaza a nuestra amada patria y que ha golpeado y golpea a la humanidad entera, así que bueno, estamos las 24 horas del día aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores, el puesto de comando presidencial está activado 24 horas del día. Dicho esto, la situación de violación de derechos humanos en Chile llevada a cabo por el dictador Sebastián Piñera es de pronóstico reservado, veamos los informes, la situación es realmente dramática, Alejandro Guillén dice, lo dije hace dos años y muchos me acusaron de populismo, dos años después de múltiples relaciones de los derechos humanos y la realidad ya está. que si la derecha gana será la persecución más brutal, quieren gobernar para arrasar y para seguir profitando del poder y la riqueza. Bueno, aquí tenemos una realidad contundente que se aumenta en cada momento, ¿no? Aquí Alejandro Guillén decía, minorías están sufriendo todo esto y la situación es que se cumplió la profecía de Alejandro Guillén. Alejandro Guillén decía, prepárense todos que si la derecha gana será la persecución más brutal porque el diálogo que han prometido es falso. No van a gobernar con diálogo ni con respeto a las minorías ni con respeto a las familias. En vez de gobernar van a arrasar, van a seguir obteniendo ganancias del poder y en respuesta de estos Allén Alihue dice, lo torturaron seis horas en Valparaíso entre 15 pacos como le llaman a los carabineros fuerzas especiales lo encerraron solo en un micro y le intentaron quebrar los brazos hasta que se aburrieron de golpearlo, ¿no? Le tiraron gas pimienta en la cara, le hacían preguntas para qué hablar y le preguntaban si se quedaba callado lo que le iba a pasar. Una situación realmente insuperable. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Hay un chico convulsionando. ¡No! 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 ¡Es observador de los derechos humanos! ¡No está haciendo nada! Conch de tu madre! ¡Oye! ¡Oye, son niños! ¡Oye! ¡Es un niño! ¡Es un niño! Conch de tu madre, ¡te tengo grabado, weón! ¡Mira este constellation, weón! ¡Mira este constellation, weón! ¡Puede! 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 A la postaza central, desde que volví a tomar el conocimiento, no tenía que haber pasado más de 30 minutos. Perdí el conocimiento y el remedio y por los cálculos de tiempo fue que lo entendí. No destruye nada. ¡Mira cómo no fañan! ¡Muchas venenosalo! ¡Fuerza! ¡Suscríbete! 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 Por eso es que ahorita la Bachelet, corresponsable de estas violaciones a los derechos humanos de los chilenos, se permite atacar a Venezuela. ¡Suscríbete al canal! 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 estoy tranquila grabando nos tiraste la moto encima 11 de marzo 2020 protestas en el centro de Santiago, las protestas han dado un giro inesperado en estos últimos días en Chile ahora se realizan a metros del Palacio de la Moneda, pulmón político del estado represivo de Sebastián Piñera esto es un trabajo de piensa prensa ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! En la democracia pactada sangre y fuego bajo la misma constitución de Pinochet, hoy cientos de personas, estudiantes y trabajadores continúan manifestándose en el centro de Santiago. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Bueno, la situación sigue siendo más que interesante. Mario Aguilera, Corazón Verde. Cuando la cobardía se viste de uniforme, 20 efectivos policiales en moto con todos sus pertrechos para detener a un escolar, no son padres, no fueron escolares, no tienen hermanos menores, tampoco tienen criterios. ¡No es legal esa weá loco! ¡Esta weá no es legal! ¡No es legal esa mierda! ¡No es legal conchetumare! ¡No es legal esa weá loco! ¡No es legal! ¡No es legal! ¡Nos фильма! ¡Sí! 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 ¡Te estoy grabando, cobardes! ¡Te estoy grabando, cobardes! ¡Pacos, cobardes! ¡Mira con todo el armamento que estáis! ¡Mira con todo el armamento que estáis, Paco y mierda! ¡Cobardes! ¡Le andan pegando a los abuelos, Pacos de mierda! ¡Son una mierda! ¡Son una mierda todos ustedes, Pacos culiados! ¡Miren cómo tienen al cabro! ¡Miren cómo tienen al cabro! ¿Por qué lo tienen así, weón? ¡Es una persona! ¡Es un cabrón chico, weón! ¡Uno! ¡Eres terrible, cobarde! ¡Eres terrible, cobarde! Bueno, Patricio Rojas, arroba Ketru Rojas, una muestra de la intención de atropellar deliberadamente a unos estudiantes hoy, pasado el mediodía, frente a la Municipalidad Conchají, Avenida Independencia con Avenida Dorsal. ¡Justo en Conchají! ¡Mírense, culiados! ¡Mira, mira cómo intenta atropellar! ¡Mira los sapos culiados, weón! ¡Piar! 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 Piensaprensa, arroba piensaprensa. Los últimos días de gobierno, Sebastián Piñera. Ahora, miles de estudiantes y trabajadores a esta hora tienen en jaque a la dictadura de Piñera. Fotorreportaje de arroba piensaprensa. ¡Fuera Piñera! Y esto sigue en todas las formas de comunicación. Miles de estudiantes secundarios intentan llegar al Palacio de la Moneda y crecen las protestas en el casco histórico de Santiago. ¡Vengan! 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 ¡Ven Gonzalo Winter arroba Gonzalo Winter 10 de marzo de 2020 no son casos aislados Carabinero debe ser refundado gracias a quien nos envió este registro de la intervención de hoy en el matinal de TVN video no es que yo no puedo irme aceptando esta hipótesis como de que Carabineros a veces le falla el carácter porque están bajo demasiada presión porque los datos que tenemos son demasiado grandes y tenemos también datos demasiado grandes de la forma en que lo maneja el gobierno voy a poner un par de ejemplos no sabemos quien le disparó a Gustavo Gatica no sabemos quien le disparó a Fabiola Cantillay tenemos 425 lesiones oculares permanentes el doble de lo que había hecho todo el mundo en la última década tenemos más lesiones oculares que Palestina e Israel juntos entonces esa cuestión no es casualidad pero además la forma en que reacciona el gobierno no es cualquiera porque así como dije no sabemos quien le disparó a Gustavo Gatica y no sabemos quien le disparó a Fabiola Cantillay tuvimos 2 meses a Roberto Campos en la cárcel con una querella por ley de seguridad interior del estado es decir por terrorismo o tal extranjero por patear un torniquete entonces no me digan que aquí hay neutralidad y que a veces se les pasa la mano sino que hay un problema estructural en la institución perfecto muchas gracias piensa prensa arroba piensa prensa 11 de marzo 2020 a las 8 de la noche este es el ambiente de represión a pocas cuadras del propio palacio de la moneda los manifestantes han estado todo el día aguantando la brutalidad de las fuerzas represivas del gobierno de Sebastián Piñera ¡Gracias! 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 Piensa prensa arroba piensa prensa 11 de marzo 2020 Gustavo Gatica vuelve a la plaza dignidad después que carabineros de Chile y el gobierno criminal de Sebastián Piñera le arrebataron sus dos ojos ¡Justicia para Gustavo! La situación es más que dramática ¡Justicia para Gustavo! ¡Justicia para Gustavo! ¡Justicia para Gustavo! ¡Justicia para Gustavo! ¡Ajusticia para Gustavo! ¡Vamos, seguimos luchando! ¡Ajusticia para Gustavo! ¡Ajusticia para Gustavo! ¡Ajá! 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 en las calles por las personas que hemos sido violentadas por el Estado. No hemos conseguido nada. Nuestra peor derrota sería volver a la violenta normalidad impuesta en dictadura. Este es el momento. Somos más y nos tienen miedo. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas y organizaciones que me han brindado su apoyo constante y genuino. Cada manifestación de cariño ha sido fundamental en este proceso. En segundo lugar, me gustaría hacer referencia a la nefasta gestión de este gobierno y sus ineptos representantes, ya que desde el primer día han demostrado ser incompetentes e incapaces de escuchar las demandas del pueblo. La única respuesta por parte de estos ha sido reprimir y violar sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas. Todos los asesinatos, mutilaciones, torturas y violaciones no pueden quedar impunes. Tanto Piñera, Rosas, Blumel, Chadwick y todos sus cómplices deben asumir sus responsabilidades políticas y penales. En este contexto, es nuestro deber continuar en las calles exigiendo justicia y dignidad por cada una de las personas que hemos sido violentadas por el Estado. No hemos conseguido nada. Hay que seguir luchando para obtener lo que como pueblo merecemos, una vida digna para toda nuestra gente. El proceso ha sido largo y hemos perdido mucho para bajar los brazos. Nuestra peor derrota sería volver a la violenta normalidad impuesta en dictadura. Este es el momento, somos más y nos tienen miedo. Marichihueu, Gustavo Gatica Villarroel. Es la carta que nos ha hecho llegar y que le han traído a su... Mamá de Gustavo Gatica desmiente dichos de Carla Kubilar y Jaime Mañalich que informaron que el gobierno quiso acercarse a la familia del joven mutilado, pero ellos no quisieron. Hoy dicen que no quieren nada de ellos. Y por supuesto que están trabajando porque todavía no hay ninguna acusación general, Mario Rosas, sobre funcionarios implicados en casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillal. Por lo demás, prensa, piensa prensa, el director de Carabineros está protegiendo a los criminales que dispararon a Gustavo Gatica. Después de cuatro meses, Mario Rosas señaló en sesión especial de la Cámara de Diputados que los funcionarios sigan activos en la institución y tranquilos y campantes. Bueno, Alejandro Villarro dice, las 10 de marzo, la situación no se sostiene dos años más. No queda otra que adelantar las elecciones generales. El presidente y todos los parlamentarios debemos poner nuestros cargos a disposición. Que la ciudadanía defina una salida a esta crisis a través de las urnas. No queda otro camino, creo yo, lo más razonable, porque cualquier chileno sensato se da cuenta que esto no resiste dos años. Y elecciones generales. Sí, eso implica en el fondo también renovación del parlamento desde su perspectiva como una solución. Pero es una solución que no tiene ningún piso político suficiente, a lo menos, como para que se concrete. Van a ir pasando los días y si la situación sigue empeorando, ¿cómo va? Las situaciones que hoy día parecen imposibles, empiezan a aparecer en sentido común. Ya es un tema que se conversa en todas partes. Hay muchos que ya, aunque no lo quieran decir en público, pero ya admiten que esto no se sostiene dos años más. Muchos entre quiénes, para entender a quién se está refiriendo. Entre políticos, por lo pronto, de todos los sectores, y empresarios también que ven que esta situación es insostenible. Otros tienen miedo y dicen, bueno, ok, ¿qué pasa el día siguiente? Tenemos que resolver un acuerdo político, por eso nadie está planteando una salida anarquista, o que esto sea un desastre. Es una solución política adelantar elecciones con compromiso de los distintos sectores acerca de un plan mínimo para estabilizar el país, darle gobernabilidad, recuperar las confianzas. Hoy día estaba viendo con pena noticias internacionales que hablaban de que la marca Chile se había desvalorizado brutalmente. Sí, salió en un medio de comunicación, senador, pero hay algo que no entiendo. Usted dice que marzo no fue, no sé si terrible es la palabra que ocupó, pero lo ocurrido en marzo no fue tan grave como lo que el gobierno, dice usted, estoy tratando de ser fiel a sus palabras, sostuvo que iba a ocurrir. Sí. Si entonces la situación no es tan... En términos de violencia callejera. Sí, si no es tan complicada la situación entonces como se esperaba, ¿por qué usted dice que esto no se sostiene dos años más? ¿Usted no cree que esté mejorando en algo la situación? Y le agrego una cosa, ¿no cree usted que decir esto, hablar de adelantar las elecciones, de alguna manera puede ser torpedear el proceso del plebiscito para una nueva constitución? Bueno, en primer lugar, el tema de la violencia en Chile es una consecuencia de la no definición de políticas públicas, de cambios y de reformas estructurales, y esa reforma y esa voluntad no se ve. Y en estos cinco meses el presidente reitera su discurso, solo tiene soluciones represivas. Cosas veré de Sancho. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos la extraordinaria producción de la doctora Alida Sanoja Maneiro. Les habló Walter Martínez y a nombre del equipo DOSIE, gracias por permitirnos allí estar con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias por ver el video.